El inspector de seguridad privada es un empleado cuya tarea principal es garantizar que el personal operativo, como los vigilantes y conductores, cumpla con sus funciones y obligaciones asignadas. En otras palabras, el inspector tiene la responsabilidad de verificar y comprobar el cumplimiento de los deberes que se han asignado a estos empleados. Si el inspector observa cualquier incidencia en la prestación de los servicios, debe informar de inmediato al jefe de servicios correspondiente. De esta manera, se pueden tomar medidas oportunas y eficaces para prevenir o mitigar riesgos y amenazas a la seguridad y protección de las personas y las propiedades bajo su responsabilidad. Además, el inspector también se encarga de velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos aplicables al personal operativo. Esto es esencial para mantener un alto nivel de seguridad en las instalaciones donde se desempeñan las labores de vigilancia y protección. En caso de que se presenten situaciones de emergencia o alteración del orden público, tráfico o accidentes, el inspector debe tomar las medidas de urgencia que considere oportunas. Esto significa que el inspector debe estar preparado para actuar de manera oportuna y efectiva en situaciones de crisis para garantizar la seguridad y protección de las personas y las propiedades bajo su responsabilidad. En resumen, el inspector de seguridad privada tiene una misión vital en la protección y seguridad de las personas y las propiedades bajo su responsabilidad. Su papel es garantizar que el personal operativo cumpla con sus funciones y obligaciones, velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos aplicables y tomar medidas oportunas en situaciones de emergencia para garantizar la seguridad de todos.